Hablando de varios temas, ahora podremos también debatir tranquilamente en directo con Juanma Castaño y Sino López. Espero que podamos acabar todos contentos. Ha habido bastante polémica con este tema, la verdad. Yo no sé lo que sabe Juanma Castaño de este mundo, pero yo entiendo que muchas veces el desprecio a lo que hacemos nosotros o simplemente cuando no te gusta lo que hacemos nosotros, creo que muchas veces viene un poco del desconocimiento que hay hacia este mundo. Me gustaría que todos lo entendiésemos, porque realmente abrir una guerra entre la prensa y mi persona es una estupidez. El único motivo por el que a mí me gustaría que la gente entendiese qué es esto, a qué me dedico o qué hago, es simplemente para ganarme el respeto de la gente. ¿Qué es el respeto? Que no menosprecien lo que hago, que no me toquen los cojones y que no me insulten. Porque yo sé, de primera mano, que hay muchos familiares que no les gusta que su hijo o su hija se ponga por la tarde mi streaming o el de Canecro o el de IlloJuan. Porque dicen ¿estás viendo un gilipollas o qué coño estás viendo? Lo sé y lo sé de primera mano. Entonces, es una cosa por la que me gustaría pelear. Por el respeto de la gente que se dedica a trabajar a esto. Simple y llanamente. Por lo tanto, igual que hicimos con Gustavo López, no tengo problema en simplemente explicarle un poco cómo funciona esto y quiénes somos. No desde la prepotencia ni la contrascendencia. Siempre me tienes que decirle que nos dedicamos a esto, hacemos esto, nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo. Espero que ahora lo puedas comprender y también escuchar su punto de vista. Tampoco sé muy bien de qué hablar, la verdad. Bueno, tú también… A ver, yo creo que es lo que quiero un poco aclarar. Que no hay nada ni contra ti, ni problemas de celos, ni un poco aclarar su postura, ¿no, Juanma? Ah, mira, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa, niño? Hola, ¿me veis? Hola, ¿qué tal? Estamos en Semana Grande, estaba con amigos abajo en la calle tomando algo y como he tenido que venir pronto para bajarme la aplicación y todo esto, que no la tenía, no sabía cómo funcionaba, te he puesto la última media hora. Justo fue conectarte y estabas ahí medio rajando. Literalmente has dicho gente como Juanma Castaño, que ha despreciado lo que he hecho. Te juro por Dios que yo no he despreciado en ningún momento lo que has hecho, en ningún momento. Y a eso vengo a decir. Cuando uno escribe una cosa y genera tanta controversia, seguramente es que se ha equivocado en la expresión que ha utilizado. Con lo cual, lo primero que digo es que a lo mejor no me expresé bien, que no pasa nada. Es decir, expresarse mal es un error que puede cometer una persona. Pero es que Ciro me conoce, yo creo que los que me escuchan me conocen, Ibai, no sé si es una virtud o un defecto, yo voy de frente, te lo juro. O sea, es que te lo digo de verdad. Sé que te han contaminado un poco, porque me ha llegado que yo rajo de ti. Te juro por Dios que yo, en mi vida, he rajado de ti, de lo que haces. He rajado de la posición en la que nos quedamos nosotros. Eso es lo que yo no estoy entendiendo de todo esto. O que la gente diga, Ibai con Messi, tú tal ese qué, esas que tú trajo, tú estás haciendo una mierda. Oye, no, perdona, tío. Nosotros no estamos haciendo una mierda de trabajo. No. Porque Ibai tenga a Messi no quiere decir que nuestro año de partidazo haya sido una mierda. O que el periodismo deportivo sea una mierda. Tenemos que replantearnos la profesión, tenemos que cambiar... No, chico, no. Es que son cosas distintas, radicalmente. El problema es que solo Ibai tenga a Messi. Ese es el problema. Eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Yo allí vi a 27 medios acreditados. No, me refería para España. Ah, de España. Eso… Claro, me refería para… Coño, Messi ha estado 21 años en el Barça. Coño, tío. O sea… Te han tratado de puta madre muchos periodistas en estos 21 años. Muchos. Estoy convencido, Ibai. Que mucha gente le ha cuidado, le ha dado portadas, ha hecho crónicas de puta madre, fotos, reportajes, Sport, Mundo Deportivo, TV3, las radios, esto, lo otro y tal… Yo digo, ¿no tienen derecho ni a estar en el estadio? Solo eso. Lo que pasa es que se entiende que de manera indirecta o directa… Claro, ¿me entiendes? El ataque es a mí. O sea, yo entiendo… No, no. Pues no. Sí, sí, sí. Es que te lo haría, que no. Ya, pero claro, el que está allí soy yo, ¿me entiendes? Pero ¿qué tiene que ver? El problema no es tuyo. Pero si es que tú estás de puta madre ahí. Pero si Siro va y digo, joder, no estoy yo y está Siro… O, joder, ¿por qué no hay más? Pero la crítica no es a Siro. Sí, vale, pero imagínate. La crítica es al star system. Lo que no puede ser es que los periodistas nos digamos a nosotros mismos que tenemos que cambiar, que algo tenemos que hacer porque es que Messi ha elegido a Ibai. Perdona, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer yo para que Messi hable conmigo? Nosotros hacemos un programa de radio todas las noches. Entonces, no nos va mal, te aseguro que no nos va mal. Hacemos un programa de radio. Hemos tenido el mejor año de oyentes, el mejor año de ingresos. En podcast estamos de puta madre en descarga, no sé qué. Tío, ¿cómo me pueden decir que yo estoy muriendo como periodista, que yo estoy haciéndolo mal? No, lo que pasa es que se está dando una circunstancia donde aparecen otros comunicadores y los jugadores no quieren entrevistas donde se les putee un poco o haya uno que les pregunte y de repente ese tío resulta que un día dijo que hizo un partido que era una mierda y están más a gusto contigo. ¿Pero yo qué tengo que hacer? ¿Ser Ibai por la noche? No. No. Claro, yo es que tengo que seguir siendo Juan Magastaño por la noche. Pero es que los futbolistas pueden haber estado incómodos con ciertos periodistas desde hace muchos años. No desde ahora. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, es decir, no tiene nada que ver que Courtois venga a Twitch para que después no quiera ir al partidazo de Copa o lo que sea. Es que pueden ir a las dos cosas. Eso es lo que yo digo. Pero si eso es lo que yo digo. ¿Y por qué se me han...? Bueno, se me ha entendido mal porque me debo haber expresado muy mal. Pero te juro, por Dios, que yo no tengo nada contra Ibai ni contra los streamers ni contra nadie. Pero yo de verdad que no cargo mi frustración en este tipo de tuits. Te lo juro. Lo digo en serio. Sobre todo porque tengo la enorme suerte y Siro lo sabe de que nos va bien, tío. Te lo juro. Estamos contentos. Yo digo, tío, si es que yo no tenemos la sensación de que lo que hacemos se esté muriendo ni que lo que hacemos esté faltando el respeto de nadie. ¿Por qué me dicen que si Messi habla con Ibai es que nosotros estamos haciendo mal nuestro trabajo? No tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver. Pero yo creo que tú focalizas el tema en que están diciendo que hacen mal el trabajo, el partidazo, Cope, que no tiene por qué. Porque tú me dices que las audiencias crecen y que os va de puta madre. Pero quizá ese tuit de otro periodista de no sé qué las cosas la estamos haciendo mal se refiere a otros medios o es un comentario general. ¿Me entiendes? No va a ser quizá a ti que te va bien en la radio. Pero independientemente de que a ti te vaya muy bien o te vaya muy mal, ganes mucho o poco, seas muy exitoso y tal, entiende que al final a una persona, a un periodista, le puedes seguir tocando igual los cojones que Messi hable conmigo. Aunque seas el número uno. ¿Me entiendes? Que no va de me va muy mal y encima no lo conmigo. ¿Será buen periodista? Ibai, será buen periodista. Porque un periodista tiene que estar jodido porque tú consigas a Messi y él no. Así que eso no pasa nada. Hay que ser competitivo. Tienes que estar jodido porque tú quieres tener a Messi. Hay que ser competitivo, pero nunca puede pasar ninguna barrera personal ni ya tiempo de frustraciones. ¿Me entiendes? Pero yo la he pasado. Yo la he pasado. Bueno, yo según te he visto, no. O sea, yo no te he dicho nada. Sí, has dicho que he despreciado tu trabajo. ¿Has despreciado mi trabajo en el tuit que has puesto? Me ha dado mi sensación. No mi trabajo. ¿Qué no? Sí, porque no lo comprendes. Porque en el momento en el que dices que no lo comprendes. Perdona, no, perdona. Tampoco comprendo que lo puse en otro tuit. Tampoco comprendo el arte moderno y no desprecio a los artistas del arte moderno. No comprendo la fura de Lesbaus y no les desprecio. No comprendo la música clásica y no la desprecio. Pero tú no comprendes un baile ruso porque no sabes lo que es. Pero tú sí comprendes que yo estoy yendo a hablar con Messi. ¿Me entiendes? Eso sí lo comprendes. Entonces, tú, tú. Es decir, tu falta de comprensión es ¿qué hago yo allí? Eso es lo que no entiendes. No, 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 no. Yo creo que esa ha sido la equivocación, Ibai y Juan Manuel. Yo sin hablar, os doy mi palabra de honor. Yo ayer en el directo, sin hablar con Juanma, cuando vi de los palos que le caían, yo dije, mirad, yo creo que os estáis equivocando. Que Juanma no está criticando a Ibai. Aunque lo haya puesto cinco minutos después de ver a Ibai con Messi. Yo creo que está criticando a la dirección de comunicación del PSG. Y decía que no es normal siendo un jugador que viene del fútbol español, que viene del Barça, que no haya más periodistas acreditados o más comunicadores. Porque yo no diferencio. Yo al final creo que todos somos comunicadores. Seas periodista o no lo seas, comunicadores. Que no haya comunicadores de España y si haya, por ejemplo, de Inglaterra, de Alemania, de no sé qué, que dices, coño, si es que, si viniera de la Premier lo podría entender. Pero si viene de España tendrá que haber argentinos, porque es argentino, españoles, porque viene de España y franceses preferentemente. Pero claro, después ves, y oye, chapó para Guillén Balagué, que la BBC sí estaba acreditada. Pues no sé qué, entre comillas, no sé qué pinta la BBC y no hay ningún medio de comunicación español. No lo entiendo. No, pero... Yo creo que eso era lo que tú criticabas. Sí, desde luego, al que no criticaba era Ibai. Aunque él se lo ha tomado así, evidentemente, porque por, insisto, no pasa nada, es decir, pedir perdón, pedir perdón... No, 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 pero tampoco me lo tomé como un ataque personal de odio a este tío, sino que entiendo que eso, no comprendía simplemente lo que estaba ocurriendo, el por qué. No, y te digo... ¿Cómo le has dicho? No hay ningún medio español, este está ahí, en plan, ¿qué está pasando? Quiero arreglar este tema porque yo no quiero quedar aquí como un carca que está contra Ibai, porque yo no tengo nada contra Ibai. Me jode que nosotros mismos nos digamos, nosotros mismos, los periodistas nos digamos vaya mierda que estamos haciendo. Oye, no, perdona, que Messi no quiera hablar contigo, no quiere decir que estés haciendo una mierda, a lo mejor quiere decir que Messi no quiera hablar con alguien que le haya hecho una crítica. Pero tú entiendes, Juanma, que a ti te da rabia eso y lo entiendo y por lo que está pasando y por otros compañeros tuyos que dicen otras cosas, pero claro, aunque no sea por mí, joder, yo me siento señalado porque es la persona que está ahí, ¿me entiendes? Sí. O sea, es que es inevitable. Yo digo, tú lo leo, obviamente, digo, he leído un montón de cosas, tú también, o sea, el bombardeo que ha habido de mensajes no tiene sentido y no he contestado a nadie, pero obviamente tú lo lees y dices, joder. Ha puesto un tuit piqué, por cierto, dice que no paro de decir juro por Dios. No tenía yo esa sensación de que estoy todo el rato diciendo juro por Dios. Yo tampoco, la verdad. No, te lo digo. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? Sí, sí. A mí no me ha dado. No, te digo en serio que no me ha dado la sensación. Te lo digo en serio. A veces es ese latiguillo que no nos damos cuenta y con la demencia lo ha utilizado. Lo siento mucho si le hemos ofendido al amigo Gerard. Te voy a ser totalmente sincero porque ya me lo has dicho tú. A mí en su día, hace meses, a mí me empezaron a llegar muchos rumores de que había muchos periodistas que hablaban muy mal de mí. He dicho, mira, no quiero ni saberlo. Digo, porque son gente que he seguido. O sea, yo he escuchado el partidazo cope, he escuchado al carrusel, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, todo el mundo. Luego, baloncesto, Guillermo Jiménez, Antonio de Miel. Y digo, hostia, si es alguien que me cae bien, no me lo digas. Pero claro, hay gente... A mí me dijeron que tú a mí me matabas por la espalda. Gente que dice, yo he trabajado en la redacción y tal y cual. Entonces yo dije, hostia, ahora entiendo ciertas cosas. Digo, si este tío está rajando por las espaldas. Que, Juanma, también te digo una cosa, que tienes todo el derecho a decir, coño, estás con tus colegas que no me arriesgaría salir contigo y que tú dijeras, oye, tío, que tú eres un falso. No, no, no. No, no, pero yo, como tú me has dicho antes, porque, coño, tú esto lo sabías, me lo has dicho antes en directo, me han llegado rumores de que a ti te llegó tal. Se lo has contado tú, ¿no? Por eso te digo. Entonces, le dije, si no, hostia, a mí me llegó esto y si le me ha dicho Juanma es un tío de puta madre, no creo que lo haya hecho. Pero tú, Juanma, entiendes que veo ese tuit más lo que me dijeron y yo dije... Te digo más, y se te ha encendido la vena. No, 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 se me ha encendido la vena tampoco. No, no, la vena tampoco, pero dije, bueno, ya está, oye, que no le puedes caer a todo el mundo, coño, le caigo mal, le caigo mal, ya está. Entiendes, es que es lo que hay. El hambre y las ganas de comer si te dicen que estoy... Os digo más, yo estoy menos en la redacción que puede estar, por ejemplo, Rubén Martín. Yo esta tarde he hablado con Rubén, ha salido la conversación además y entonces yo le he dicho, digo, es que he hablado con Ibai y me ha dejado preocupado, digo, porque es que yo le he dicho, digo, mira, a mí Juanma nunca me ha hablado mal de Ibai, digo, y a Ibai en cambio le ha llegado que Juanma hablaba mal. Digo, tú Rubén, ¿lo has escuchado alguna vez? Hablaba, dice yo, en la vida he oído hablar. Pero si no, que tampoco es el tema, que si lo hubiese hecho, lo ha hecho, que da igual. Pero digo, pero que a mí me molestaba que hubiera ese distanciamiento, que es lógico, porque bueno, si a ti te llega, si a ti te llega. Esta profesión es también muy hecha de eso, de poner puyas en el camino y de generar un poco de mal rollo con estos temas, pero no hay nada. Ya, ya, digo, simplemente yo compré y digo, coño, no le molará simplemente que si Twitch, que si tal y cual, y digo, que también es entendible, que es lo que tú dices, que no tiene ni por qué gustar a todo el mundo ni comprender a todo el mundo. Yo intento que la gente lo comprenda, al menos explicar mi parte, como tú has hecho hoy, yo al menos quiero explicarme. Y me parece cojonudo, me parece bien, pero luego ya, claro, cada uno es lo que tú dices. Hay gente que no ha cambiado de opinión nunca, sabes que es que da igual. Nunca, nunca, nunca. No, no, es que cambiar de opinión es muy jodido, porque es un poco la demostración de que como que tú al principio estabas equivocado en lo que pensabas, con lo cual, cambiar de opinión es admitir un error. Yo no pretendo que nadie cambie de opinión, pero me quedo súper a gusto sacándolo de dentro. Normal, normal. Quería decirlo. Lo juro por Dios que quería decirlo. Y yo decirte eso, digo que es que de verdad que me siento muy incómodo en la pelea de si la prensa contra nuevas maneras de comunicar, de Twitch o no sé con nuevas plataformas. Me siento súper incómodo, os he seguido siempre. Siro sabe que Siro es una de las personas de vuestro mundillo que más quiero, le considero un amigo de verdad y más que Siro más gente, entonces nunca, o sea, nunca voy a tirarme piedras sobre mi propio tejado. O sea, nunca le voy a decir, Siro, tú lo que haces es una puta mierda, no seas periodista. O sea, somos gilipollas. Es que es imposible. O sea, es imposible, porque es que además yo colaboro con esta gente de si me llaman un programa o una entrevista o tal, yo colaboro, si puedo echar un cable en algo o algo. O sea, es decir, que no, que no, que no, que no, que es que no hay, ¿me entiendes? O sea, no hay nada. Ramos, si se ofrece la posibilidad de que venga Ramos o el Kun Agüero, tú entiendes, Juanma, que yo no puedo decir que no por el que dirán. Claro, ¿me entiendes? Ya está. Pero es que yo, ¿cómo te voy a decir eso? Por eso. Es que yo no te puedo, ni puedo criticarlo. Claro, ya está. Es que lo que es felicitarlo por ser un cabrón que tiene esa posibilidad. Ese es el error, que yo no critico eso. Lo que me jode es que me digan no van con vosotros porque lo estáis haciendo mal. Yo digo, tío, no. Ya, ya, ya. Es que yo, sinceramente, creo que nosotros, por lo menos, en la parcela que a mí me toca, lo estamos haciendo más o menos bien. Más o menos bien. Es un programa de radio, te lo juro, con una audiencia joven. Para lo que es la radio, una audiencia joven, con muchas descargas. Hemos crecido. Está bien. Si es que nos lo pasamos muy bien haciendo el programa. Es un programa muy ameno, muy de bajo. Con mi punto de vista, claro. Pero bueno, no te consideres que lo has hecho mal en este caso porque en este caso es que Messi ha elegido a Ibai porque sí. No, claro, en ese caso no, pero entiendo que hay otros periodistas que han querido ser autocríticos con la situación en general. No por lo de Messi. Entiendo que por todo en general, ¿me entiendes? No justo por este caso en concreto. Habrá gente que considere que hace un trabajo cojonudo y otros que digan pues igual tenemos que mirar ciertas cosas de como, no sé, digo yo. No, no. Yo te digo, yo te digo, por lo que he leído en redes sociales que ha habido todos tus compañeros han opinado. O sea, compañeros digo de copa y fuera de copa y de todo. Sí, sí, seguro que tenemos que corregir miles de cosas. Seguro. Ahora, muchos también de los que te, hay que decirlo claramente, muchos de los que te dan hostias y te critican en Twitter no te escuchan. No saben ni lo que hacen. Pero Juanma, es lo que te he dicho antes. Vienes a contar una cosa y no sabes ni cómo se pronuncia mi nombre porque encima es una brusquera. Digo, tío, por lo menos, colega, ¿no? No sé. Inténtalo un poco. Pienso yo. Eso es lo que yo… Pero ya te digo, ahora sí que no he respondido a nadie ni tampoco me lo he tomado como algo personal. Yo te aseguro, Juanma, que no odio a ningún periodista ni tengo a ninguno bloqueado de WhatsApp, ¿me entiendes? Ni yo a ningún streamer. Sí, simplemente lo leo y digo, joder, tío, por lo menos inténtalo un poco, macho, no me jodas. Lógico, lógico. Si te estás atacado, es lógico que salte. Pero yo, insisto, no pretendía atacarte ni muchísimo menos. Espero que te haya quedado claro o que la explicación te haya valido y que lo que me fastidía es el papel en el que nos hacen quedar a nosotros como que de repente todos lo hacemos mal. Porque, por cierto, Ibai también tiene la repercusión y toda la importancia que tiene gracias también a los medios tradicionales. Obviamente, obviamente. Es así. O sea, no tiremos a la basura, de repente, no tiremos a la basura la radio, el periódico y la tele porque mucha gente te conoce gracias a la radio, el periódico y la tele. Mucha gente escucha la radio. Mucha gente todavía lee los periódicos en internet o en papel. Mucha gente ve el informativo a mediodía. De la 1, de Antena 3, de Tele 5. Mucha gente la ve. No despreciemos a la gente porque sea mayor. La gente mayor tiene... Obviamente. Claro. Obviamente. Claro. Es que tal viejo. No, tío. No es así. No. Yo, cuando alguien llama viejo a otro, que está mal igualmente porque es de manera despectiva. Pero si tú me lo llamas cada día que entramos, cabrón. Pero tú, porque tienes 137 años, pero digo, si alguien llama viejo a otro porque es el típico señor de 50 años tal que entra criticando con el palo sin saber dónde pega. Por terminar, Juanma, te decía y ayer lo dije, ayer me invitaron también unos compañeros tuyos de la SER, que sé que es la competencia, pero bueno, que lo entiendas. Digo, es que pueden convivir perfectamente el que una persona haga streaming en Twitch y que siga habiendo mucha audiencia en la radio y en la tele. Claro. Es que, ¿alguien no ha comprendido lo contrario? No, no. Es que yo, o sea, digo, bueno, es que competencia tal, pero la gente puede ver muchísimo Twitch y muchísimo la tele porque están echando programa. Eso es lo cojonudo. Claro, que la tendencia está cambiando. Yo no lo sé. Estoy súper feliz, pero si yo firmaba que esto, escucha, firmo que siga como está ahora. O sea, te lo digo en serio. Es que yo estoy muy bien. Estoy contento con la situación que tenemos actualmente. Que vais a ir a más, por supuesto, que vais a ir a más. Espera, que no te pierdas la última de Gerard, ¿eh? Dice, después de ver el Ibai versus Juan Maconsino de juez, he decidido que voy a hacerme una cuenta de Twitch. ¿Pero no la tenía ya? ¿No tenía cuenta de Twitch? No, no la tenía. ¿No? Yo creo que no. Bueno, yo creo que sí que tiene, ¿no? A mí el otro día me pide ayuda para hacerlo. Ha sido un placer. Gracias por aceptarme en tu comunidad. Nada, no te preocupes. Oye, que vaya bien. Un abrazo. Un abrazo, Ibai. Descansa. Se te quiere. Nada, que te quería eso, Ibai. Por lo menos que escucharas a Juan, porque yo, repito, lo conozco desde hace un montón de años. Siempre ha sido buen compañero, buen colega, me extrañaba mucho eso que me contaste esta mañana de que se había metido contigo. Era un tema que se iba a hablar en algún momento porque tú también lo notabas. Desde hace meses yo notaba esto, ¿me entiendes? No por parte de Juanma, pero yo desde hace meses, pero igual te hablo, desde marzo, notaba la situación que digo, es que en algún momento seguro que a alguno se le va la pinza. Pero ¿sabes cuál es el problema, Ibai? Que no te digo que haya sido Juanma ahora, ¿eh? Pero mentiras, ¿no? Que yo notaba que digo, uff. Claro. Pero ¿sabes por qué? Porque el error, el error es pensar en que todo comunicador tiene que ser periodista. Y no es verdad. Y yo siempre he puesto el ejemplo, por ejemplo, ya por nombrarte a ti, de Carlos Herrera. Carlos Herrera es un tío que estudió medicina hasta cuarto o hasta quinto y después te gustará más o menos sus ideas. Pero es un tío que es uno de los mejores comunicadores que hay en este país y no ha pasado por ninguna facultad de periodismo. Y el error es asociar el mundo de la comunicación con el periodismo. Sí, sí. Pero bueno, entiendo que hay una carrera, que hay gente que se esfuerza en terminarla. Lo entiendo, ya, ya. Ya, sí, pero... Pero Dios te da un don que a lo mejor otros no tienen. Claro, sí, sí. Estén 20 años en la facultad. Si Andrés Montes narrase así sin ser periodista no sería narrador. Es que eso... ¿Me entiendes? Claro, escúchame, Ibai. Cuando Andrés llegó tenías que escucharlo. Todos los que ahora lo tienen en un pedestal y dicen que maravilla y que ojalá estuviera y que será un genio y tal, o sea, lo estarían poniendo a parir en las redes sociales ahora por su forma de narrar y eso lo hicieron también con el fútbol. Ahora lo han convertido en un mito, pero al pobre Andrés lo que tuvo que aguantar y soportar de compañeros de profesión y de espectadores cuando él se pone a hacer el fútbol. O sea, es que no está en los escritos. No está en los escritos. O sea, que es que eso, lo que te ha pasado a ti le ha pasado también a Andrés y le ha pasado a otra mucha gente y es así. Y que en el fondo, ¿sabes cuál es el problema? Medianías y envidia de auténticas medianías que no serán capaces en 40 años en una facultad de hacer lo que haces tú desde hace 8 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!